Que lo que, que lo que mi gente De camino pa El Gran Almirante Hotel La Juventud con Ramfi 2020 Apoyando la causa de Copy Ram RD Movimiento Bilateral Con muchachos nativos de la Juventud Allá Que lo que Es nativo Tranquilo De camino Gracias por el apoyo a las redes Grande Liga Music, Zona Substudio Nacional Mediatur La causa, el movimiento bilateral El apoyo Y activo con las redes Un saludo allá, la gente de Capricornio TV Movimiento Paralelo Y a todo el que está en las redes sociales Ya usted sabe, activo